Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estamos? Como muchos sabéis, he estado 5 meses por América perdido He podido conocer Nueva York y Pensilvania, en Estados Unidos He podido conocer 12 estados de México Y he podido conocer Costa Rica también Sin duda, mi destino favorito ha sido México He sido en el lugar en el que más tiempo he estado Aparte, he hecho una cantidad de amigos increíble He conocido gente maravillosa He conocido lugares increíbles Ya estoy planeando un poquito volver a moverme Porque soy un poco culo inquieto Una vez uno prueba esto de los viajes Ya os digo, tengo pensado irme al este de Europa Bueno, al centro, a la zona de Suiza a trabajar Y bueno, pues es un país con muchas oportunidades de trabajo Es un país con uno de los sueldos más altos del mundo Y bueno, pues si puedo compartir algún tipo de consejo Y ayudaros a alguien, pues encantado Bueno, y qué deciros que no me haya pasado mi viaje Los que sois mochileros y os habéis pegado Buenos tours por vuestro país o por el mundo Me entenderéis Yo iba de Madrid a Londres De Londres a Nueva York Bueno, en Londres me hicieron comprar el billete de vuelta Que yo no lo tenía Y perdí el vuelo Estuve como 36 horas en el aeropuerto de Londres Conseguí recuperar el billete Bradley's Ya lo tenía pagado Y pude volar a Nueva York Llegué con un día de retraso Pero bueno, llegué Que es lo importante Una vez allí he estado conviviendo por Couchsurfing Con un señor de México En ese tiempo me pegué un buen madrazo con mi patineta Me llevé una patineta a Nueva York Para transportarme allí Me pegué un buen madrazo y me fisuré la muñeca Más tarde Empecé a vivir con un señor en Brooklyn Que es de allí, de Nueva York, de toda la vida Bueno, para no haceros el cuento muy largo El señor parece que tenía alguna segunda o tercera intención Y bueno, pues Yo, como tengo bastante genio Le dejaba muy claro que amigos bien, que más no Aunque a mí luego me metan en la cárcel Te mato Bueno, mi señor y yo nos llevamos bien Tenía muchas cosas buenas Pero tenía ese lado oscuro Uff Y bueno, un día noté algo raro Como si me hubiera echado algo al vino Y ya dije, me voy de aquí No, no, no Que al final voy a salir en los periódicos Más tarde llegué a México Y una pasada Desde el momento en que llegué ya Enamorado de ese país He podido conocer muchos estados Jalisco, Colima, San Luis Potosí Querétaro Guanajuato Puebla Veracruz Y Estado de México Y Ciudad de México Quiero decir, bueno, pues He podido conocer bastante Y estoy encantado Y bueno, como os he contado Perdí mi GoPro en Peña Bernal En Querétaro Subí hasta arriba de la montaña Y nos atrapó allí una tormenta Una amiga mía a mí Y perdí la cámara Putada Pero todo fue fallo mío De despistado Y bueno, que más contaros En Costa Rica he agarrado una conjuntivitis en el ojo Se me puso horrible Estuve como dos semanas con el ojo Así, como si me hubieran picado cinco abejas Completamente rojo Como el ojo de Mordor Peor Y bueno, pues ya para rematar la aventura Cuando estaba volviendo a España Hice Costa Rica, Florida Florida, Barcelona Barcelona, Madrid Porque de esta forma me costaba el avión Como tres veces menos que directo El caso es que cuando llegué a Florida Estados Unidos Iba con mi ojo mal Iba con lavar, robar De náufrago Con ropa Yo que sé Daba aspecto de ser un chico sin dinero Que es la verdad Y yo que sé Con un poco descuidado Dijeron Este Pa dentro de la sala Allí me tuvieron media hora Y topé con dos policías Bien Asquerosos Y gilipollas Sin duda Me cago en vuestro padre Cabrones Porque Sin ningún tipo de respeto Registraron toda mi mochila Me hicieron como 30 preguntas Que si Sé de los atentados de Barcelona Que Que pienso del terrorismo Que por qué ando viajando por ahí En vez de trabajar Pero mira chico Me cago en tu Bueno No voy a hablar mal Porque no está bien Aquí en el canal de YouTube Pero bueno El caso Media hora allí Me tuvieron Parado Pero bueno Yo con toda la calma Y la educación En plan Mirad Mirad todo lo que queráis No tengo nada No Solo vengo de viaje Hasta el WhatsApp Me cotidian Entero Así En el principio Cotidiándome el WhatsApp Los mensajes Mira todo lo que quieras Cabrón Le diría a la gente Que no tenga miedo A hacer lo que te diga Eso que tienes ahí dentro Que la vida es breve Hay que Darle caña ahí Y atreverse Y sin duda Lo mejor del viaje Y con lo que me quedo Es con los amigos Que he hecho Ellos saben perfectamente Quienes son He conocido gente Maravillosa En Colima En San Luis Potosí En Puebla En Estado de México Tengo amigos En Sinaloa Tengo amigos En Puerto Vallarta Etcétera Tengo que volver a México A seguir recorriendo Está claro Y bueno Deciros que Yo vivo en España En Salamanca Y es una ciudad preciosa Así que si alguien Anda con ganas De venir para acá Pues que hable conmigo Si queréis que suba Algún tema en especial Decídmelo Que yo he encantado Ya que me dais ideas Y me ayudáis Y de esta forma Ha sido un poco lo que también os gusta O lo que Igual que si alguien me dice Andrés Esto es un coñazo O sea Con confianza Con esto Terminamos el vídeo Estamos en contacto En los siguientes días Si tenéis cualquier cosa Me decís Y nada Pues que paséis Unos felices días Y tengáis un muy buen 2018 Y sobre todo Que sigan los viajes Os mando un abrazo Mua